La segunda hora de la mañana es en radio y ya saben ustedes, como dice el refrán, hasta el 40 de mayo no te quites el saño. Pues hasta el 40 de mayo justo, en homenaje a nuestros antepasados, va a seguir lloviendo. Hoy está lloviendo en Madrid, pero de una manera inclemente. Llueve casi de una manera fiscal, o sea, criminal. O sea, es tremendo. En fin, y hoy va a seguir lloviendo, pues en todas partes, de una manera aislada, pero vamos, chubascos de cierta envergadura. Va a llover hasta en los archipiélagos. Aquí no se libran ni los turistas de ocasión. Y la inestabilidad va a durar, pues prácticamente hasta el domingo, final de la feria del libro. Yo todavía firmo el sábado, espero que escante un par de horas, porque me toca al lado el ministro de Cultura, o sea, el tuitinistro. Llevo una feria, llevo una feria. O sea, primer día a Monedero. No fue nadie. El segundo día, a Monedero. El segundo día, Errejón, de hecho. Bueno, en fin, el último que firmó Errejón fue una cosa de papel de fumar, que era un amigo. Y ahora me toca acerca el tuitinistro. Ese ministro de Cultura, que los horas completas son de ciento o algo caracteres. No los completa, o sea, es más breve. En fin, ¿qué quieren creer? Las temperaturas, pues más o menos como ayer, sigue lloviendo, pero no bajan demasiado. Hoy en Madrid vamos a alcanzar unas 21 o 22 grados. La máxima vuelve a Murcia, 30 grados. Y la mínima, Ávila de los Caballeros, los ya clásicos, 8 grados. Bien, vamos con Rosana Laviada y Daniel Muñoz y con el Santander. Yo hoy escribo en El Mundo, trato de sintetizar lo que con el nombramiento de la ministra de Justicia, a mi juicio, queda nítido, claro. ¿Cómo ha sido que por segunda vez le han levantado, han echado del poder a Mariano Rajoy? Sin que Mariano Rajoy se enterase de lo que pasaba. O no se quisiera enterar, porque Mariano Rajoy ha sido ministro del Interior. Y si no se entera de cómo funcionan las cloacas, realmente es porque no quiere, es que le da pereza. Uff, como dice Mariano, uff, qué lío. Bueno, en 2004, en tres días, exactamente en tres días, desde el 11 de marzo al 14 de marzo, puñetera casi. Bien, es verdad que entonces hubo 200 muertos y 2.000 heridos de por medio, que luego se atribuyeron a unos moros que volaron estratégicamente para no decir, pues yo no he puesto nada, pero ¿cómo lo voy a poner? ¿Cómo van a volar unos moritos de todo a 100, que eran confidentes todos de la policía, de la Guardia Civil o del CNI, pero de medio pelo, tan de medio pelo, de medio pelo que hubo que poner las pruebas falsas para implicarlos? Pues vamos, ¿cómo van a volar cuatro trenes simultáneamente con un explosivo que era titadín y cordón detonante, es decir, un amplificador de explosivo, seguramente SEMTEX, que es un explosivo militar, para volar? Cuatro trenes simultáneamente. Nunca ha habido antes y nunca ha habido después ningún atentado igual. ¿Por qué? Pues porque no había ninguna célula yihadista, ni la hubo antes, ni la hubo después. Pero catorce años después, el Pánfilo Tontáinez, don Vagancio, el Estafermo, pues estaba ahí pensando que el PNV le garantizaba la estabilidad. Y se veía venir la sentencia de Gürtel, y se veía venir la sentencia de Gürtel, y llegaba la sentencia de Gürtel. ¿Y cómo se había producido el caso Gürtel? Pues yo lo sintetizo muy brevemente, la cosa es larga, pero al final es muy sencillo. Se resume una palabra, o en dos, Baltasar Garzón. Vamos a ver, Baltasar Garzón, lo recordabas tú, Daniel, que lo recuerda a Isanti González, que por lo visto es el único que se acuerda de las cosas de las que hay que acordarse en los momentos esenciales. Bueno, no es el único, hay varios. Pero vamos, esto la gente lo quiere olvidar, porque estamos con el astronauta, con el ministro tuitero, y con cosas así. Y ahora con el militar del cuarto milenio. Una cosa esotérica que nos ha venido, para la estrategia de las estrellas. Bien, pero aparte de que mejor rappel, que es más conocido, ¿qué hace Garzón en el caso Gürtel? Garzón detiene a tres tíos y los deja en la cárcel, macerando. Al Crespo, a Correa y a otro. Y entonces se va a instruir el caso, ¿dónde? A una cacería ilegal, con el ministro de Justicia, ilegal porque el ministro de Justicia no tenía permiso de caza. La señora del ministro de Justicia, Garzón, y naturalmente, Lola Delgado, la ahora ministra de Justicia, y el poli de Rubalcado. Ja, ja. Creo que es José Antonio González, pero podía ser Julio Alberto Gili y algo. Bien, este es el poli de la cloaca por excelencia. Casualmente, el que estuvo de padrino en la toma de posesión de Grande Marlaska, que es otro juez que para prosperar se pasó al lado oscuro. Ojo, ¿eh? Que se pasó al lado oscuro. No al lado rosa. Ahí estaba. No, no, al lado oscuro. Era Rubalcaba. Si te vuelves, te la clavo. Bien. ¿Y qué hacen ahí esos, en esa cacería, donde mataron, no sé, 20 ciervos? No sé cuantísimos ciervos. Hay una foto en que están todos disacazados, como si fueran a tomar Afganistán. Afganistán, excepto Lola Delgado, que no aparece, a lo mejor ya yo no veía bien la señora oficial de Garzón. El caso es que no aparecen las fotos, pero estaba. Y ahí está, hasta ese Garzón, dándole patadas a un ciervo a ver si está vivo, pobre ciervo. Y Bermejo también, disfrazado de Marín y la señora. Y bueno, una cosa verdaderamente tremebunda. Qué matanza, qué matazón. Y allí instruyen el caso los tres poderes del Estado. O sea, el judicial, que era Garzón, el legislativo, que era, bueno, el ejecutivo, que era el ministro de Justicia, que como estaba en el Congreso, pues se supone que era legislativo, y además el ejecutivo de la cloaca de Rubalcaba, el gobierno por excremencia. Y ahí estaban los tres poderes, instruyendo el caso Urte a ver cómo matamos al PP. Bien, ¿qué pasa? Que le coge el gusto. Garzón es un hombre apasional, es un hombre excesivo. Con esa voz de pito es un hombre volcánico. Es el Vesubio, hecho juez prevaricador. Y prevarica. Ni como prevarica haciendo lo único que jamás puede hacer un juez, que es intervenir las conversaciones abogado-cliente. Pese a las advertencias, él insiste porque cree que ha mordido. ¿Cómo el derecho le da igual? Él le da igual, pues como a la Delgado. Esto es la Unión Progresista de Fiscales, son una banda del derecho alternativo, que creen que el derecho es el derecho a hacer ellos lo que les dé la gana contra quien les parezca. O sea, ni creen en el derecho, ni creen en la ley, ni creen en nada. Creen en el poder que sí lo tienen ellos. Y si no, a por el poder. Y se pone a hacer eso y no tiene más remedio que echarlo. Por prevaricación evidente, continuada. ¿Y qué hace entonces? Le pasa el caso a su íntimo amigo, porque Garzón es Garzón Sociedad Limitada. No, no, Sociedad Anónima. Es un grupo amplio. Y ahí su íntimo amigo es de Prada. De Prada es un juez Batasuno, enemigo jurado del PP, bueno, del PP, de la democracia, de España y de todo. Es un tío que como Garzón no debería ser juez jamás. Un tío que se va a una mesa redonda de propaganda de la ETA, con Iñigo Irúin, el abogado de la ETA, juez de la Audiencia Nacional. Y dice que es que en la Audiencia Nacional se tortura. Él no lo ha denunciado nunca. Y esta historia de anunciar, denunciar, posar, yo soy de extrema izquierda, yo soy Robespierre, yo soy Fouquier-Timbille y tal, que era el fiscal de la criminalidad guillotinesca. Bueno, pues se queda con el caso. Dice, pero si la enemistad manifiesta de este tío con el PP es evidente. Pues resulta que gracias al amigo grande Marlaska, que se pasa al lado oscuro, rechazan a dos jueces afines al PP, Espejel y López, y en cambio aceptan a Prava, que lo único que debería juzgar es el sexo de las aves. Desde luego no están jamás en un juzgado. Un tío que va a una rueda de prensa con el abogado de la ETA a decir que en la Audiencia Nacional se tortura a los pobres setarras y que no lo ha denunciado nunca, bueno, ese tío no puede ser juez. Bueno, pues no solamente es juez, sino que es el que ha instruido el caso. ¿Qué ha hecho? Pues lo que ha hecho es, son dos, una historia de dos ayuntamientos, en realidad es dos ayuntamientos con 240.000 euros que faltan. Esta es la realidad del caso Gürtel, que él es sustancia. La financiación ilegal de los partidos es otra cosa. El caso que se supone que juzga el camarada Prada, pues es ese. ¿Pero qué hace? Coloca una frase. Primero, hace declarar a Mariano Rajoy en su día, yo nunca le he tenido simpatía a Mariano, creo que ha sido un desastre para España, y ha dejado una guerra civil en el partido, ahora lo verán, como era previsible, como Fernando VII, hizo nada bueno y además nos dejó una guerra civil. Bueno, eso es lo que ha hecho Mariano. Pero una cosa es que yo no pueda ver a Mariano y creo que ha sido nefasto para la derecha española, y otra cosa es que lo sienten como lo sentaron injustamente en el blanquillo en Torrejón. ¿Qué tuit publicó entonces Lolita Delgado? ¿Qué tuit? ¿Qué vergüenza la corrupción? Esta es la ministra de Justicia. Fiscal. Dice, del ala progresista. No, no, del ala leninista. ¿Cómo que progresista? ¿Desde cuándo no respetar el Estado de Derecho es progreso? O sea, progreso para los comunistas. Millonarios, naturalmente, como Garzón. Pues bueno, es el amigo. Pero esa frase, ¿qué dice? La frase que mete en la sentencia 1700 folios. Dice que ha mentido Mariano. No lo dice así, porque también los jueces prevaricando, que es gerundio, dicen que no tiene credibilidad. Vamos a ver. Entonces deduzcan falso testimonio, procesenlo por falso testimonio. ¿Era testigo? Bueno, ahí no juzgaban a Rajoy, no se juzgaba al PP. Se juzgaban esos dos casos municipales. Y mete la frase de que el PP, todo el PP, es una organización delictiva. Ahí no se juzgaba al PP, que pintaba esa frase. Lo mismo que la mochila de Vallecas. No pintaba nada, pero encauzaba la dirección política del asunto. Pero claro, en 1700 folios nadie repara en una frase. ¿Y qué pasa? Que aparece entonces, ¿quién? Baltasar Garzón. Y diciendo qué y dónde. La misma, esa frase, en la sexta. Inmediatamente los políticos, que le tienen que dar el potito ya bien masticado, y eso Garzón lo ha hecho magistralmente, pues va y se lanza. Esto no puede ser. La moción ya estaba en marcha. Esto estaba preparado de antes. Y sale adelante la moción, porque el zote, el cenutrio, cobarde de Mariano, en vez de irse el jueves, como era su obligación, hasta el martes no se va, y prefiere dejar un gobierno de socialistas, comunistas y todos los golpistas, incluidos los bildutarras y los katanazis, prefiere eso antes que irse. ¿Por qué? Porque no quiere ir a elecciones, porque no nos quiere dejar votar ni Mariano, ni Sánchez, ni el PNV. No sea que gane Ciudadanos. Esa es la realidad del cuento. Y luego negocia que a él no le vaya a pasar nada, que se cree él que no le va a pasar nada, naturalmente que le pasará. Premio por el caso Gürtel, no por el caso Gürtel, por instruir el caso Gürtel. Perder naturalmente la carrera por prevaricar, pero lo hace su amigo con la ayuda de grande Marlaska. Premio para la íntima de Garzón, justicia. Para el que ha conseguido que lo haga Prada, que juzgue Prada, después de echar a los del PP, Marlaska, interior. Es un 11M sin muertos. En tres días echaron a Mariano y no se enteró de cómo lo echaban. Pues chicos, es sencillo. Ya te habían echado una vez. 200 muertos, una mochila de Vallecas que no pintaba nada allí, no estuvo en el lugar del crimen, pero que iba hacia los moritos, unos moritos que estaban ya preparados para pillarlos, y un hindú que como era oscuro, pues parecía que era morito, pero que como moritos y los hindúes no se tratan con los musulmanes y se matan con fieleza. Pues bueno, pues colaba y además dos terroristas suicidas con tres capas de calzoncillos, la frase, paz. Y ahí estaba. Y le volaron la presidencia a Mariano Rajoy. Y el zote, don Cobardiano, don Ruina, pues no se enteró. ¿Qué sucede ahora? Pues que dentro del PSOE hay, como pasa dentro del PP, hay dos líneas. Hay una línea nacional y una línea antinacional oportunista. Y se vio claramente en la toma de posesión. O sea, lo que dijo Meritxell Batet, que es una nacionalista que el otro día defendía al siniestro de Luis Compáez, tiene más muertes firmadas en su haber que desde luego el general Franco. Bueno, no las he contado, sinceramente. Pero vamos, para ir de mártir, una barbaridad. Y ahí, el presidente Luis Compáez decía la Batet. Pero qué presidente. O sea, el criminal. ¿Tú qué dices, Meritxell? Bueno, pues la Meritxell diciendo abajo España. Y, bueno, menos mal, Margarita Robles que está en defensa, por lo menos nos queda el ejército, diciendo lo contrario. Y Borrell diciendo lo contrario. De manera que tenemos un gobierno claramente esquizofrénico. Hay una parte del gobierno que quiere defender España del golpe de estado nacionalista catalán, ayudado por el nacionalismo vasco, y otra parte del gobierno que quiere lo que quieran los otros. O sea, ZP. Y ayer se vio en la toma de posesión con absoluta claridad. Pero, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Sigan las miguitas. Gürtel, Garzón. Esto, es que, por desgracia, es así. Valientes os necesitamos, porque sois los que nos cuidáis, los que nos atendéis, los que siempre estáis ahí. Por eso hemos creado la cuenta 123 Profesional para Autónomos, con todo el apoyo financiero del Santander y del Popular, y atención personal 24 horas. Cuenta 123 Profesional del Santander. Gracias, Autónomos, por hacer que todo funcione. A las nueve y media de la mañana se reúne el Consejo de Ministros. Hoy se esperan nuevos nombramientos y la aprobación de algunas medidas de carácter social que se llevarán probablemente los titulares en la primera reunión del gobierno de Sánchez. El que se retrasa hasta la semana que viene es el del fiscal general del Estado. En las últimas horas ha entrado con fuerza al nombre de la fiscal de Sevilla, María José Segarra. El nombramiento del nuevo cargo será fundamental para el futuro de los golpistas encarcelados y huidos. Cataluña, y en concreto restablecer las relaciones con su gobierno, será la prioridad de Pedro Sánchez. En el próximo mes el presidente del gobierno podría reunirse con Quintorra durante la toma de posesión de su cargo como responsable de política territorial Meritxell Batet. Habló de una nueva política ante los gestos de sorpresa de Sae de Santa María. Sus palabras contrastaban con las empleadas por Josep Borrell y Margarita Robles durante sus respectivas tomas de posesión. Escuchar, dialogar y consensuar. Creo que la recuperación de la palabra, de las palabras, con Cataluña especialmente, pero con todas las comunidades autónomas es imprescindible. No les oculto que son tiempos difíciles. España se enfrenta a quizá el mayor problema que se puede enfrentar a un país que es su integridad territorial. Con la Constitución todo, diálogo, tolerancia, fuera de la Constitución, nada. Muy bien Margarita, pero me temo que, como decía yo, la manzana, la manzana nos la metió muy bien. El celofán estupendo, ¿eh? La manzana bien puñida, muy brillante. Ahora por dentro hay cada gusano que tiembla el misterio. Una parte de la manzana que se puede comer, poca, escasita, calculo tres ministerios, máximo cuatro. El resto, agosanao. Pero la prueba es con quién quiere dialogar Merichel, Merichol, consigo misma. Es tan esquizofrénica como todos los del PSC, que es española para cobrar y antiespañola de sentimiento, para hacer política antiespañola. a fin de mes, españolísima. Pero como Chacón, como IZ, como Montilla, como esta patulea de charnegos agradecidos y de gente siniestra. Si estás contra España, vete con los mentecatos, pedecatos y catanazis. Y si estás con España, pues te vas o a Ciudadanos o a Vox o al PP o intentas crear el PSOE, que sería su obligación. Bueno, pero ¿qué es lo que está sucediendo ahí? Lo comentábamos a las seis. Leán en Libertad Digital. No se puede hacer un homenaje a Cervantes en la Universidad Central de Barcelona, donde yo estudié, que tenía entonces el mejor departamento de filología española del mundo. Porque a puñetazos, a coces, lo impiden con la colaboración del siniestro rector de la universidad que se niega a llamar a la policía. Y al final tienen que suspender el homenaje a Cervantes. Pero con un par, y además a Inés Arrimadas, la política más votada en Cataluña, le prohíben los mendecatos, pedecatos y catanazis, le prohíben hablar en PIC. Pero que se lo prohíbe el ayuntamiento. Con estos, ¿y qué quiere hablar Merichol? A ver, ¿qué quieres hablar? ¿Cómo te quieres rendir, guapa? Sí, ayer en el aula magna de la Universidad de Barcelona una turba independentista impedía un acto de homenaje a Cervantes dirigido por el historiador García Cárcel y el rectorado se negaba a llamar a los mozos, así que el acto tuvo que ser suspendido. Todo esto, mientras en BIC el ayuntamiento del PDCAT impedía un encuentro de arrimadas con ciudadanos de la localidad. Las presiones al nuevo gobierno no cesan desde Cataluña. El Sartadi cree que este tiene margen de actuación y calificaba de inquietante el nombramiento de grande Marlaska al frente del interior. Marlaska, precisamente, hablaba en su discurso de derechos y libertades. Nosotros vamos a trabajar para generar lo que la Constitución nos exige, generar un Estado de derecho, generar las condiciones para que todos seamos como seamos dentro de la diversidad podamos ejercitar nuestros derechos y libertades y desarrollarnos cada uno como somos. Y dentro, se decía hoy que este gobierno es un gobierno europeísta. Yo creo que todos los gobiernos de España son y deben ser europeístas. Eso es una gansala monumental. Esto es como la Constitución de Cádiz que también te han lanzado a ser justos y benéficos. Los españoles deben ser justos y benéficos. Es que es muy difícil ser un gobierno asiático-africanista en España. Es más, si España quiere ser un gobierno oceánico o americano lo tiene francamente difícil. Qué mamarrachada. España es Europa, siempre ha sido uno de los puntales de Europa. Estaría bien que Europa fuera un poco más española y que ayudase a España. Pero lo fundamental de Marlaska, ¿qué Marlaska va a triunfar? ¿El que denunció que Rubalcaba había llamado a la ETA con el Faisán o el que tenía a Rubalcaba en la toma de posesión? ¿Cuál? Yo he conocido a los dos Marlaskas. El Marlaska heroico, el juez de verdad y luego el juez que se había pasado al lado oscuro, a Rubalcaba. ¿El que denuncia a las cloacas o el que se mete en la cloaca? ¿Cuál es? No lo sé, pero vamos, lo vamos a ver enseguida. Esto es inmediato. Hoy anuncia el país que se ha convertido ya, ya, ya es, ya indiscutible en el diario gubernamental de nuevo que es su tendencia lógica y han puesto a más chicas de Cebrián ya muy mayor como Cebrián, pero bueno, somos lo que somos y vamos a donde vamos y trincamos lo que trincamos y cogemos lo que cogemos y mandamos lo que mandamos y manducamos lo que manducamos, etcétera, irradiamos lo que irradiamos e irradiamos a los que molestan que para eso estamos, pues somos prisamos, los amos de prisa y ahí ya dice, hoy van a fulminar a Podemos, van a haber unas medidas sociales, bueno, se los vamos a contar luego porque yo no quiero salirme del guión. Entonces, vamos a hacer una pausa, ya verán, a las siete y media, ya verán qué medidas, ya verán cómo está el hacendado de Villarapagar. Seguimos en la mañana de radio con Silvia Rivero y Rubén Fernández y les decía que hoy el diario gubernamental, bueno, uno de ellos, porque prácticamente todo el papel está de lo más teñido de gubernamentalismo cien días de, no, menos mal que no dicen lo de los cien días, pero en fin, vamos a ver, hay que gobernar, ante todo es España, pero claro, si es España es que son 84 escaños de un partido que a veces zonas del partido es español y constitucional y otros no, si es el PSC es anti español y anticonstitucional. Recordemos, lo digo porque hay quien piensa que esto de decir que Meritxell representa la cara oscura de la anti España que existe, anti españoles los que quieren cargarse España, esto no es un mote, es un hecho. ¿Quién convoca la manifestación contra el tribunal constitucional en Cataluña antes de que se emita la sentencia? El Partido Socialista de Cataluña, que es el partido de entonces Montilla, Iceta y Meritxell Batet. Estos son los que convocan la manifestación contra el recorte de algunos disparates absolutamente anticonstitucionales del estatuto catalán. O sea que con la ley nunca, con el separatismo siempre, con la inmersión a palos, multas, doblaron las multas a los que hablan o rotulan en español. Este es el PSC y mientras esté el PSC en el PSOE ese gusano hace imposible que uno se coma la manzana. Pero como este no es un gobierno sino un anuncio lo que van a hacer ahora es el anuncio de que somos más de Podemos que los de Podemos. Lo peligroso ahí es la parte separatista. La parte izquierdista se supone que será efímera aunque desde luego nos castigarán los bolsillos si duran un año. Pero ¿qué es lo que van a hacer? Bueno, según el país un montón de cosas pero lo vamos a ver hoy en el primer Consejo de Ministros que los de Podemos han visto que la guillotina que nos querían aplicar ellos a todos se la van a aplicar a ellos electoralmente lo demuestra que ayer salió el hacendado de Villatinaja salió como una fiera diciendo ya no se acuerdan de que lo hemos hecho presidente no dijo por una sonrisa del destino como la primera vez pero hay que recordar que cuando pudo apoyar o dejar que hubiera un gobierno de centro izquierda con Ciudadanos y el PSOE Podemos lo impidió se va a enterar ahora de lo que es un socialista puesto a hacer demagogia como él Pablo Iglesias ha tardado unas horas en criticar la conducta del presidente del gobierno a no contar con Podemos para la elaboración de su nuevo ejecutivo a Iglesias le ha sentado especialmente mal el nombramiento de Fernando Grande Marlaska al que se refiere como un ministro del Partido Popular el Podemita también cree que Sánchez ha hecho gestos a Ciudadanos con sus nombramientos en Televisión Española líder de Podemos le auguraba a Sánchez un calvario esto no está bien decirlo pero normalmente el que se desgasta es el que está en el gobierno es verdad que el día del nombramiento del gobierno alguien puede decir no, el pegamento el gobierno no hay gobierno que no se desgaste y pasar por Moncloa digamos con el gobierno más débil de la historia de España probablemente vaya a ser un calvario para Pedro Sánchez sí entre el buen ladrón y el mal ladrón crucificado va a estar en el calvario ¿y tú cuál eres? Dimas o Gestas? Deber de ser Gestas ¿no? que era el mal ladrón pero como lo propio de este son las Gestas hay alguno bueno de los que apoyan a Sánchez y dicen no, pero ninguno o sea que qué marla pero bueno lo fundamental después de la primera de los primeros nombramientos que parecían una cosa potable sobre todo cuando Margarita Robles impidió que se quedara Carmen Calvo Pixi y Dixi o sea la cocinera antes que Fraila o sea Carmen Calvo Poyato o sea que se quedara con el CNI que eso hubiera sido y se sabe hubiera publicado por fascículos las historias particulares de la gente hubiera hubiera reabierto interview para publicarlo por fascículos y con desnudos con fotos y tal la verdad hubiera sido divertido lo hubiéramos leído desde Honduras o Nicaragua y tal no Nicaragua no que están están masacrando a los comunistas a la gente como de costumbre pero pero quieren nombrar claro pasado lo primero que les dijeron dice mira tienes que poner a gente que no parezca que somos comunistas y separatistas pon a Borrell vale somos españoles muy bien pon a Calviño que esta es una funcionaria de Bruselas vale somos europeos bien y ahora pon al astronauta somos galácticos fantástico y Margarita Robles para que parezcamos constitucionales y tal porque es que si no ya me contarás al final la gente de un informe tiene su sensibilidad vale y ahora pues tú verás tú verás se va al programa de Ana Rosa cada uno tira de lo que tiene cada uno saca lo que lleva dentro y pone al segundo de Ana Rosa de cultura dice y ahora en la defensa nacional organismo defensa nacional de estrategia geostrategia defensa ¿a quién pongo? eso es difícil ¿eh? Aiker Jiménez si o menos Aiker Jiménez no sé cuarto milenio o sea no pues el militar ese que dice que hay una conspiración de Washington contra el mundo contra España y Europa y tal que Putin es el hombre que hace falta ¿cómo se llama ese? el militar dice sí hombre sí es el ruso el a ese hombre no sé yo le dije Iván Redondo no sé yo yo me llamo Iván pero debería decir que los rusos son los buenos y que está matando a la gente me gusta a mí me gusta como huerta y ahí está entre los nombramientos previstos para hoy 25 secretarios de Estado y personal de confianza el presidente entre ellos su jefe de gabinete Iván Redondo y el director general de Seguridad Nacional un cargo para el que suena el nombre del coronel en la reserva Pedro Baños un personaje controvertido afina a Putin y a sus políticas también ha negado que desde el país están creando campañas de desinformación con noticias falsas así como interferencias en procesos electorales mire ahora que tanto hablamos de las noticias falsas de los famosos fake news pues fíjese que el titular es efectivamente la inteligencia alemana afirma que Rusia interfirió o influyó en el independentismo catalán en el proceso independentista catalán pero es decir es totalmente lo contrario para qué va a pretender Rusia de verdad desestabilizar España ni siquiera otro país de la Unión Europea de verdad este tío está loco o es imbécil ahora más tonto sé que lo nombre vamos a ver Putin lleva desestabilizando Europa desde que llegó al poder es un siniestro asesino del KGB que estaba en la Alemania Oriental este tío que está en el ejército español porque se ve que aquí con la promoción conforme van ascendiendo cuando se ciga su carrera militar entonces se dedican a la farándula y empiezan a ir pues al milenio las apariciones pronto dirá que hay las caras de Belmez y cosas así vamos a ver Putin es el primer elemento de estabilización que hay en Europa Occidental Europa señor Baños no le llamo coronel porque yo respeto mucho al ejército vamos a ver además está en la reserva debería estar en la lata la conserva o sea vamos a ver Putin es un asesino mata a los de la oposición usted publica unos tweets en los que dice que qué envidia tener un tío con el 74% de aceptación como si tiene tener 900 el 900% de aceptación tiene todos los medios de comunicación ya que no lo mata pero vamos a ver su estratega la alianza de verdad que hay militar en el mundo don milenio es la de Rusia y China que nuestro enemigo es China y Estados Unidos no los enemigos de las libertades son los regímenes comunistas de China y de Rusia y los amigos nuestros serán siempre los occidentales digo los suyos no porque usted aspira a ser un despotilla como el de Putin no pero los amigos de España tienen que ser siempre Francia Estados Unidos Inglaterra Alemania Italia los que comparten una idea de civilización con nosotros no Putin no el KGB usted es capaz de negar bueno que lo niega todo o sea los rusos se pasan por ahí ayudando pero vamos que a ver que el apoyo a Cataluña esto no es una opinión es que está comprobado pero como Putin apoya a todos los movimientos extremistas que puedan romper Europa pero que es un tío siniestro del KGB y usted también supongo o es solo un publicista usted es como zapatero usted es el zapatero de Putin ¿no? el zapatero es el sicario propagandista de Maduro y usted es el zapatero de Putin pues quítese el uniforme hombre quítese el uniforme y luego como lo nombren vamos a tener días de gloria pero esto sí que es poner a este tío en un puesto importante de defensa esto sí que es poner la zorra a guardar gallinas menos mal que está Margarita Robles en el CNI y lo vigilará de cerca vaya elemento a lo mejor es que es que en Moncloa hace falta Gáez claro como no ha ido a Moncloa puede ser pero ya tiene el síndrome que es la zona cloclear tal no le hace caso Iván Redondo que pasa por un tío listo ya lo ha adoptado el nuevo presidente también y no se entera de lo que le decimos de las advertencias mira pero ve cómo puede poner a este tío para eso pone a Rapel bueno bueno la niña de la curva que llame el 9020 es lo más parecido la niña de la curva para este es la OTAN uy que llame Baños que llame también el presidente al 902026.024 en Gáez le van a hacer una revisión completamente gratuita a grandes profesionales para esto nos ponemos serios 902026.024 bueno vamos a ver cómo está el panorama el valle de los caídos económicos aunque hay una euforia artificial con este gobierno dice anda pues si no es caníbal pero si no hemos empezado a comer vamos con la caixa es la mañana bueno vamos a ver Luis Fernando Quintero buenos días empezamos ya a hacer las cuentas de los que nos cuesta el gobierno y es sencillo vamos a ver estos de libre mercado ni es que le gustan los números sí y además han cogido lo primero y único que se puede mirar de momento que son las nóminas que van a cobrar y de momento el gobierno de Sánchez ya va a costar a los españoles es un 30% más que el gobierno de Rajoy porque ha habido más hay ministros y ministras de 13 a 17 ministerios el ejecutivo socialista va a gastar unos 108.000 euros al mes en sueldos casi 27.000 euros más que el gobierno de Mariano Rajoy como te digo en el libro mercado han dicho primeros números que podemos ver aquí están las nóminas oye hay una clara discriminación de los heterosexuales masculinos una clarísima discriminación están infrarrepresentados vamos mamá que infra estamos nada representados mal vamos así pero bueno bien esto es curioso el titular de expansión ojalá fuera cierto el problema tal vez me lo puedo creer de la Calviño desde luego no me lo creo de la Montero pero vamos a ver no no es bueno en expansión directamente hablan de mensaje del gobierno al separatismo cogen las declaraciones precisamente de Margarita Robles cuando se hace cargo de la cartera de defensa cuando dijo que dentro de la constitución todo fuera de la constitución nada y esto es el mensaje que coge expansión para hacer su titular yo creo que te venía puesto fuera de la construcción nada porque aquí lo que tiene que hacer el PSOE es levantar el veto comunista el veto de Podemos a la construcción que aquí el otro día nos decía el vicepresidente de la Comunidad de Madrid hay 100.000 100.000 puestos de trabajo solo en la Comunidad de Madrid que podían estar en marcha mañana con tal de que firmaran la horda podemita firmara se aprende a firmar y si no con el dedo o con una cruz que firmaran lo que ya está todo está presupuestado está hecha la financiación todo lo que sería el nuevo centro de Madrid de Pancha Martín y bueno y todos los planes del sur que en total abaratarían mucho los alquileres y el precio de la vivienda bueno esto es lo que fuentes del sector cuentan a libertad digital y libre mercado muy a menudo se quejan de que lo que está haciendo el Ayuntamiento de Madrid en el plano urbanístico es urbanismo ideológico es decir bueno pues recortar esas viviendas recortar esos planes para hacer más viviendas o quitar miles de aparcamientos en la ciudad vamos a ver vamos a ver ayer estuvo a punto de producirse una manifestación en Valencia de alborozo entre la gente de bata blanca de los hospitales porque ya se ha ido Carmen Montón que ha dejado un desastre absoluto se cargó la gestión privada de los centros públicos el caos y el despilfarro es total esta no es que es sectaria es la que inventó la secta pero aquí la tenemos exactamente pero veo que aquí que tiene hambre que sueña bollos el economista economista está bien el gobierno descarta derogar la reforma laboral y subir impuestos pero si ayer hablábamos de que lo que querían era quitar todo lo importante de la reforma laboral pero si lo que ha dicho la ministra de trabajo es que hay que acabar con la reforma laboral bueno pero cogemos cinco días y el gobierno afirma que no subirá los impuestos por ahora que es otra de las informaciones que daba el economista y que bueno que por ahora no se plantean derogar la reforma laboral pero si es que no ha dicho nada pero si no ha dicho nada si hasta hoy no ha dicho nada es de cómo se va a plantear es como si digo yo lo que se plantea Sánchez es lo que se me ocurra si no ha dicho nada Sánchez bueno pero lo que yo estoy seguro que se plantea es sobre todo si va a Gáez y se despeja la zona cloclear bueno vamos a ver el gran ahorro que se puede producir en Madrid o el gran desastre es la cosa cristiánica bueno pero oye yo no veo mal o sea yo creo que sería igual yo lo que diga aquí nos jugamos unas longanizas de Monreal que perdí vino el señor alcalde de Monreal y ahora voy a ver primero cómo le sentaron las longanizas a Vicente y luego si nos nos jugamos un par más mira quedas invitado porque me trajo media caja y tengo para cuatro o cinco amigos las probar encantado vas a ver o sea es que Monreal Monreal es mucho Monreal te parece que la gente no nos conoce no somos tan pocos no nos ven a ver si con la longaniza hombre bueno es el cerdo el mejor amigo del hombre dígase lo que diga del perro la vida de un niño debería estar llena de risas y energía pero cuando les falta la leche les falta todo lo demás dejando un gran vacío en sus vidas colabora enviando la palabra leche al 38014 o entra en granrecogidadedeleche.es y consigue el cuento todos contra el vacío CaixaBank y la obra social La Caixa con los bancos de alimentos es la mañana de Federico con Federico Jiménez Losantos Vicente a espitarte buenos días muy buenos días en primer lugar la longaniza de Monreal muy buena muy rica un toque a canela que me sorprendió porque ese es el toque algo de canela un pelín de pimienta es un pelín especiada un toque como un poco medio dulce medio picantillo que es la gracia de la longaniza es muy sutil es que en Teruel porque somos pocos más bien pequeñicos y no nos ven pero te digo que somos muy finos sí, sí, sí bueno, hoy hay mucha actualidad sobre el Real Madrid en primer lugar Cristiano Ronaldo es verdad que ayer las portadas en Portugal eran las que eran el año pasado iban en la misma línea con lo cual poca credibilidad sí, Cristiano se va Cristiano deja España porque en Portugal esto vende mucho sí, sí, sí bueno, es verdad que en el Real Madrid está cansando mucho ya la actitud de Cristiano la última reunión ha dejado rotas las negociaciones entre el crack portugués y el equipo blanco y yo ya me jugué el otro día contigo a que yo creo que este año es cada día más posible que se vaya del Real Madrid ¿qué hago? yo tengo la intuición de que se queda he perdido ya una vez las casas apuestas que son las que saben dicen que se quedan Cristiano y Gareth Bale eso es si no viene quien tú sabes y él también sí el brasileño sí Marcelo ayer le abrió la puerta Cristiano no es el dueño del Real Madrid Neymar tiene la puerta abierta eso dijo Marcelo Marcelo entra en guerra con Cristiano ese es el titular de hoy claro que sí oye pues Marcelo mira que da murga defender defiende fatal pero el ataque es muy bueno el que sí que llega es Rodrigo con Y fichado del Santos 45 millones de euros 17 años cumplirá los 18 en enero otro Vinicius hasta entonces no puede llegar Vinicius sí que llegará por lo menos para aprobar este verano 45 millones desde luego es una situación importante es extremo ambas bandas hace grandes diagonales es un jugador bajito muy rápido oye vamos a ver estoy de media punta sí ya solo me falta de Nasag o sea es que no no quiere un media punta más o sea tenemos 14.000 medias puntas 17 extremos todos hacen diagonales ¿qué hace Lucas Vázquez? el Belga tras la salida de Zidane pierde algunas opciones más vale más vale a mí me parece muy brillante pero de esos tenemos así en el Madrid la tercera del Madrid quiero defensas y medio campo y un portero y lo de De Gea bueno cuidado De Gea no pero cuidado porque en Lisboa Abola no el diario récord que era el que hablaba ayer de Cristiano Abola dice que el Madrid ya prepara 100 millones por Oblak eso me gustaría ya sabemos que sí fíjate que es curioso que de todos los errores que habéis querido destacar y crear e inventar del Real Madrid en los últimos tiempos yo creo que se os olvida el que es de verdad el gran error del Madrid en el último lustro que es mantener el acuerdo con el Atlético de Madrid de no poder fichar a ningún jugador de la América vamos a ese acuerdo yo quiero mucho a los hermanos regiblancos pero hay que ficharles lo que podamos igual que hacen ellos bueno pues ese es el gran error el gran error porque además si el Madrid a Pro Black sin ninguna duda y te digo una cosa si se queda Cristiano para el centro para el delantero centro suplente Fernando Torres bueno la tercera del Real Madrid que encima lo encontramos a buen precio sigue jugando maravilloso pues mira que se vaya al Bernabéu bueno la tercera del Real Madrid cada día que pasa también beneficia Antonio Conte ¿por qué? porque Pochettino y Alegre están muy complicados Antonio Conte finaliza su contrato con el Chelsea está tratando de salir de Stamford Bridge y por lo tanto sería la opción que triste es ese hombre ¿no? es un tipo intenso sí parece que hay un anuncio de Grecia en 2000 lo que quitaba antes las canas pero se notaba y para terminar Federico hoy 3 de la mañana Nes Radio cuarto partido tirando a fallar aquí estamos los tirando a fallar con el que puede ser el último partido de estas finales de la NBA ¿qué me dices? están 3 a 0 hoy lo normal es que en Cleveland galen los Warriors y por lo tanto queridos oyentes os esperamos en el que probablemente sea el último partido y además hoy mejor que no hay que madrugar mañana a las 3 las 2 en Canarias muy bien pues venga vale yo me apuesto dos longanistas de Montreal ¿a qué se queda? ¿a qué se va? vale ha apostado queda y si gano notario del reino yo digo que se va no a mí me gustaría que se fuera pero se queda tú dices que se queda se queda dos para cada uno y ya no tengo más yo te voy a decir que se va por Hacienda por lo que le han hecho la razón me da igual es si se va o no se va se queda alcalde no, no, no tengo guardada porque no repartí no, no es que estaban polvorinos informativos estaban ahí digo lo necesito para otra apuesta lo que tenemos que hacer lo tengo en la nevera lo tengo en la nevera hombre no es que yo necesito una reserva es radio Adiós.